El viejo río que va, el viejo río que va, cruzando el amanecer como un gran camaratán El viejo río que va, el viejo río que va, cruzando el amanecer como un gran camaratán El viejo río que va, cruzando el amanecer como un gran camaratán El viejo río que va, cruzando el amanecer como un gran camaratán Y yo un marzo de tu chamo Rumbo a la cosecha cosechera Yo seré un miento y coco blanco Mi esperanza canta Como anuncio de la juca En el mundo de mi corazón La tienda de el chamo Quebrache le contara Aprender a mi sangre Con los rocos a tu país Y será de su promisión Quebrache le contara Aprender a mi sangre Algo donde se va Que se va Plata, blata, mojada De lo que se va Y un ranchito Por mucho de sueños Y amor quiere Algo donde se va Plata, blata, mojada De lo que se va Y un ranchito Por mucho de sueños Sea por quien yo Yo soy Rumbo a la cosecha Cosechero Yo seré De lo que se va Y un ranchito Aprender a mi sangre